Soy un hombre montañero que me vine a divertir Ay perdónanos señores que no nos deje dormir Hombre yo por lo que veo la gente de la ciudad No me dan a los tobillos pa' beber y pa' rantear La bota que usa es cuarenta y albarca es de cuatro millas Por entre mis pantalones siempre cargo una penilla Para algunos que se antoje conocer un montañero Sin corpata, sin zapatos, de carrera y con sombrero Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro Y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro Y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro Ay perdónanos señores que son pura fantasía Y en la billetera cargan poletas de prendería Le dicen al cantinero que le sirva una cerveza Y se queman caloreando los tauretes y las mesas Y el cantinero esperando que mantenga de esta mar El señor está esperando un vale para pepar En cambio yo que soy huasca y me ven muy mal trajado Tengo billetes de cien y de cien y de cincuenta por los lados Y tengo mi morenita que la adoro Y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro Y tengo mi morenita que la adoro Y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro Bueno, bien, y se va el negro picante Te voy a mi caballo y con mi somero Hey, 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 hey ¡Qué valor!